hola saludos a todos estamos en otro vídeo y hoy voy a explicarle vamos a hablar de las comprobaciones registros y prevenciones necesarias que es la segunda parte del vídeo anterior del artículo 32 de la ley de ciudad privada y vamos justamente hablar de ese apartado comprobaciones registros y prevenciones necesarias y registros de objetos personales registros de objetos personales que sí sí exactamente eso y usted está pensando ese bolso de la señora de la mujer inviolable que nadie puede tocar bueno pues precisamente eso es lo que dice la ley de ciudad privada que los vigilantes de seguridad deberán de realizar las comprobaciones los registros registros de objetos personales necesarias pues para llevar a cabo pues la seguridad estamos una instalación donde existe en un plan de seguridad y hay un control de acceso pues se hacen las comprobaciones y los registros y las prevenciones necesarias pues para llevar la seguridad y antes quería aclararles una cosa que es muy importante que legitima el vigilante de seguridad pues para llevar a cabo todo esto pues lo digo porque hay muchos vigilantes de seguridad que no terminan de creerlo lo que legitima el vigilante de seguridad para hacer esto es la ley de seguridad privada la ley es aprobada aquí en españa por el congreso por el senado por las cortes generales y además por todos los partidos políticos y además sancionada pues por el rey de españa que hay por encima de una ley por encima de una ley lo único que hay es la constitución española que es la ley de ley y que dice el artículo 8 que dimos el primer día de la ley de seguridad privada de ese artículo 8 que hablaba de exactamente hablaba de los principios rectores los principios rectores es que los vigilantes de seguridad debe cumplir con la constitución española con esta ley con la ley de seguridad privada y con el resto del ordenamiento jurídico bueno pues la ley es lo más importante que tenemos es la que dice y la que legitima el vigilante ciudad como debe de actuar pues por encima de ella el uno que hay es la constitución española y en esa ley habla de las prevenciones necesarias las comprobaciones registros y prevenciones necesarias a objetos personales por eso cuando hay en una instalación un control de acceso establecido y los vigilantes de seguridad esa es la lo que le legitima al vigilante de seguridad pues para realizar sus funciones en el desempeño de su trabajo en ese control de acceso que que está realizando en ese momento así que los vigilantes de seguridad no es como muchos que piensan que sale como los champiñones de la tierra no no existe una ley de ciudad privada que debe cumplir sobre todos los principios de la ley de leyes que es la constitución española y por eso los vigilantes de seguridad porque hay una ley que dice lo que cuáles son sus funciones y lo que tienen que hacer pues ahí está lo de los registros otra cosa es cómo hagamos los registros y de qué manera deben de hacerse los registros pero lo que sí quiero que tengan claro hoy es que la ley ninguna de las maneras te coarta tu forma de actuar no dice si miras o si tienes que mirar o si tienes que dejar de mirar o si puedes tocar o no tienes que dejar de tocar eso dependerá de la oportunidad la proporcionalidad y la congruencia que también hemos visto estos días del peligro para el vigilante de seguridad que para el actuante para el interviniente por la seguridad de las personas que estén instalación o por la seguridad de la propia persona que está efectuando el registro y esos son los principios de actuación el vigilante de seguridad que tiene que llevarlo a cabo con esto lo que quiero decir que la ley es muy abierta dice las prevenciones necesarias registros prevenciones y comprobaciones necesarias no te está diciendo si debe de tocar si no tienes que tocar o tienes que dejar de tocar de acuerdo eso es el principio fundamental que tenemos que tener claro y a partir de aquí vamos a dejar el vídeo lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo